Para ti, a la hora, yo Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos queda en serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar El error no fue conocerte Fue pensarte eras diferente Amor Cariño mío Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos queda en serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Y se renueva el año nuevo Gracias por ver el video.